Quiero recuperar el tiempo perdido, llegar a los lugares que no he podido y mirar como el viento saca a bailar a tu vestido. Quiero verte desnuda y sin maquillaje y recorrer tus piernas como en un viaje. No me hace falta nada y puedo partir sin equipaje. Cada vez que te vas yo te empiezo a esperar y bailando sola te imagino. Hoy me quiero perder en la llanura cerca de tu ombligo. Quiero tener la llave que abre tu puerta, aunque me gustaría que ella esté abierta. Y llenarte de besos sin preguntar si estás despierta. Voy a seguir el mapa de tu cintura y navegar los ríos de mi locura. Me gusta verte cuando caminas en las alturas. Cada vez que te vas yo te empiezo a esperar y bailando sola te imagino. Hoy me quiero perder en la llanura cerca de tu ombligo. Un amor es como el mar, a veces viene a veces va, pero nada puede detenerlo. Yo no sé si es verdad, pero dicen que nada es eterno. Oh, 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 oh. Un amor es como el mar, a veces viene a veces va, pero nada puede detenerlo. Yo no sé si es verdad, pero dicen que nada es eterno. Oh, 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 oh. Un amor es como el mar. 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 Gracias.